¡Solid y maravilloso día! ¿Cuántos de ustedes aman el río de la yuca? A mí, algo que me encanta y que me llena de... que me nutre, que me llena de paz, de tranquilidad, de frescura, es la yuca, el río de la yuca. No sé si ustedes se identifican conmigo. Hoy les voy a compartir a San Marcos 6, de artículo 22. Y les voy a explicar este artículo con mi testimonio de vida y con... bueno, con cosas que me han pasado. Y dice, San Marcos 6, de artículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídenme lo que quieras y yo te lo daré. De artículo 22, 23. Y le juro, y le juro, todo lo que me pidas, te daré hasta la mitad de mi reino. Lo voy a dejar hasta acá. Herodes, esta muchacha era como un amante, como alguien que danzaba con movimientos sexistas ante un hombre que estaba alimentando su lacidia y su carne. Y no solo la de él, sino de las personas que han hecho sanas alrededor de esos hombres que les busca que las mujeres sean sensuales para ellos alimentar su ego de hombría, su carne, para mover su lacidia, sus deseos carnales. ¿A qué voy yo con este vertigo? Cuando yo andaba en los caminos del mundo, cuando yo salía a fiestas, cuando yo tomaba, yo trataba de ponerme muy hermosa para mi novio. Mi novio me invitaba a bailar y yo me ponía muy hermosa, trataba de ponerme lo más linda que pudiera. Y cuando estaba en la fiesta, a la última que le interesaba muchas veces era a mí mismo. ¿Por qué? Porque se entretenía con otras mujeres que danzaban, que bailaban, quizá mejor que yo, quizá más hermosas que yo, o quizá con más vestimenta sexy que yo. Entonces yo llegaba a mi casa aburrida. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas no salen con la intención de ponerse lindos para sus parejas, para sus novios? Y el último que la mira, ¿qué? La mira todo el mundo, el vecino, el que está en la calle, el que está en la esquina, le dice su tiropo, su halago. Pero el último que le dice sus cosas bonitas es a su esposo. ¿Por qué? Porque él ya está cansado de verla y porque a él le interesa de pronto más ver otras mujeres que a su propio pareja. Esa es la importancia de uno aprender a quererse y aprender a valorarse uno mismo y no tratar de vestirnos para impresionar a nadie. Muchas veces nos vestimos para impresionar a personas que no nos van a dar nada ni nos van a disipar. Personas que solo van a alimentar su lascivia y su ego y su vanagloria de la vida. Hombres que solo te miran a ti para alimentar tu carnalidad y van y miran a otra chifa, a otra chifa. Y la verdad no terminan ni halagando a nadie porque a ellos no les interesa. Entonces cuando nos vayamos a hacer, listámonos para nosotros. Listámonos para agradar quizá a Dios, a Dios. Porque muchas veces nos hemos vestido con vestimentas que la verdad no agradan a Dios demasiado, mostrar demasiado el cuerpo. Hay una analogía sobre un diamante y hay una historia sobre un diamante que decía que los diamantes andan ocultos. Así como nuestras partes íntimas que son diamantes, son para estar ocultos y está bien. A mí, por ejemplo, personalmente me gusta vestirme bonita, ponerme en vestidos bonitos, pero ya trato de ser, no ser tan...